Lo que tenemos es únicamente delimitar algunos aspectos que fueron presentados por Nicaragua ante las Naciones Unidas, pero conflictos bélicos en el cual haya que darse apoyo militar de un país a otro no tenemos de ningún tipo. Las autoridades militares nicaragüenses de la naval se comunican permanentemente con las autoridades militares navales colombianas. Tenemos buena comunicación cuando hay situaciones que haya que hablar a los niveles superiores. Nicaragua es un país que promueve la paz. Precisamente la misión que patrulla las aguas en el Caribe es la misión paz y soberanía. General Augusto César Sandino lo estamos haciendo con toda la paz de que podemos apelar nosotros para evitar un conflicto con el hermano pueblo y país colombiano. El ejército nicaragüense señaló que continuará recuartando la zona recuperada tras el fallo de la Corte Internacional de Justicia en noviembre de 2012 porque esa es su misión principal. En Managua, Nicaragua, Marlin Balmaceda, CB24 Noticias.